Ah-oh, 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 ah-oh Alfajor, Alfajor, Alfajor Soñapalo, pago tu fianza Solamente sé que ahora te voy a dejar el ton sin esperanza Me está diciendo que arranque yo para probar suerte Pero por lo mío no probé de suerte Proba tenerte más confianza Porque si no, no te va a ir tan bien Vos tenés un grano bajo del ojo No tengo un grano acá, otra acá, otra acá Barriame, yo no me enojo Vos pensás que podés rapear, pero para mí antojo Quiso los ojos, otro más, que yo me alejo Igualmente, si te cojones No tengo nada más para decirte Sos un elicón, sos feo, carne murciélago Más que me crees decirte No sé más que 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 decirte ¡Aaah! Dije este mojón, esto es más genial Este cuarto que mató por el toque Con este mojaje que sale No sabe más que decirte No sabe qué decirte Me parece que no sabe qué decirte el pibe No sé qué decirte Ya, o con él Cuando rima vos te dejo, picho Me parece Vos no sos muy sencillo Porque en el rap, hermano, siempre te da chribillo Querés pagar mis piensas Y ni siquiera te paga tu propio cigarrillo Me está viviendo Acá ya va fluyendo Me parece que tu hojite de 2011 Lo vengo construyendo Porque en el rap, hermano, soy poderoso No te negras, no te rompo el culo Y te dejo el culo variceloso ¡Aaah! 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 Este suscribito me parece que le erra siempre al compás Te borrás de manos Mis rimas son macabras No sabés qué decirme Pero tu hija es la que me dejas siempre sin palabras Un condicionario ¡Pariséano! 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 de hambre, no tenés calambre no importa, llegás a tu casa, en la heladera te papiás hasta el matambre, encima en casa no te da vergüenza fuiste un rapero, hermano, nunca acotaste en esta competencia, porque en el rap hermano, siempre improvisado boca larga, lengua larga y hoy, donde te vas callado yo soy grande que el trasero me parece hermanito acá mi profite sincero porque en el rap me parece que soy trasero mi pija en tu horto está tan enferrada que hay que llamar a los mineros cápsula entra en el horto está la 34 tu hija que no está enterrada, entonces me rescato del horde, veníte de un alfanato y ahí te agacharon a tu hija ¡ah! 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 ¡ay! ¡la concha de madre! ¡ah! 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 no entendés que yo voy entrando tu rap es muy mini volvente a tu mamá, no me la cojo ni que se ponga un bikini te mando para fondo yo de bikini hoy cuando salta dos de cincarles yo te compras un lamborghini imagínate no te voy a pagar nada la reconcha de tu hermana entonces que ahora yo te parto en free porque tenes vos campeón pero mucha razón me comí este fue a jorita que se quita que escribiste pa' mi entonces no me digas más nada estas peles están en el piso mientras mi nivel estás en el cielo no me la pago yo lo he proviso no eso es un vaso vacío eso es verdad eso es un vaso vacío este es tu mente y adentro hay rap o sea no hay nada imagínate tu mente es una papada esta siempre olvidación la tuya se va a poner el piso un aplauso para esta batalla eso es cuidado 3,2,1 al toque si vos algo bueno no replicación te tonguearon esto eh papi nariguealo ya se va ya patea botecha ya patea botecha 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 si 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 hey no te hagas el campeón porque si no te voy a romper el bocho si a vos si te van a jugar al gol te vas a un campeón en meter con la nariz la bola 8 imagínate patea lo que puedo tirar es tu mente que no se compara cuando puedo rapear este es el flow que dispara tu mente lo va a parar porque tu frente no tiene el cráneo puesto en el lugar imagínate que es vulgar entendés que es exquisito mi rap que panda mata no es un delito puede ser que lo mío más que un sacrificio este es mi vicio y ahí tenés un techito te rapeo sin palabras este es el rap va a hacer también vela como lo voy a romper si hoy tu gente no compite entonces vamos a rapear me parece siempre te derrite porque el rap hermano este parto son instrumentales ayer, hoy, antes de ayer te rompo el culo en todos los tiempos verbales no importa yo así te la voy a reacotar no importa me parece este es un chivito que nunca supo improvisar porque este me parece que es alto hit hablás del lamborghini lo único que conocés es del net for speed así que no me da una idea entonces y ahí saco las palabras de grau me parece lo puedo nunca sensacionar porque en el rap hermano siempre soy sincero que está recontra nuevo en tu casa el cenicero está de adorno imaginate porque siempre volvés al rodeo no me importa está recontra nuevo el cenicero 1 3 2 1 acestor